Ahí está, Pancho ya está trabajando el suyo. Y los dos, también Cuco tiene prendido el suyo. De lo que se está perdiendo, Abraham, Carlos, se liberó el de Cuco, vamos a ver a Pancho. Arturo, ni modos, hoy no les tocó. Ahí está, a ver si es cierto, vamos a aguantar el video para el que dice que va a sacar uno este chamaco. Ahí está, ahí está. Niño, está bueno todo el rollo, pero hay que dejarle unas cuantas a Carlos y Arturo. Carlos, que vámonos. Como que con ganas de no ir. Carlos, hoy no vino este, no vino tu tocayo, el aluminero. No podías tirar libremente.